En su vejésima sesión ordinaria, el Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nuevo León destacó ocho proyectos prioritarios de infraestructura ya incluidos y entre los proyectos realizados, el Seguro Social benefició a más de un millón de derechohabientes con la remodelación de la alberca semiolímpica del Centro de Seguridad Social Nº 1 en Monterrey y la ampliación de tres consultorios en el Hospital General de Subzona en Linares, la remodelación de las áreas de servicios de salud en el trabajo de 14 unidades y la apertura de la unidad médica familiar en el municipio de San Nicolás de los Garza, los cuales se une a proyectos realizados en años pasados. El IMSS ha invertido este año más de 176 millones de pesos aquí en Nuevo León.